¡Suscríbete al canal! ...seguro de que nada más les va a suceder Lo suelen hacer cuando tienes momentos de insurididad Que te afectan directamente a tu pareja y a ti picalón El influyo de la luna hacia la notar Algunos de tus asuntos personales más íntimos pagan de notar Y te vas a sorprender ¡Vamos a cambiar de signo! ¡Tauro! Tu familia es la fuente del amor más grande que existe Desde el momento en el que empezaste a conocer el significado del amor Hasta por fin llegó el amor que tanto tú esperabas En ese instante precisamente de tu vida Comprendiste todo lo que te había enseñado Mucha atención, el amor es maravilloso Ahora cambiamos de signo, vamos con Heavenish Ok, Heavenish Todo lo que envías al universo vuelve Y lo que te guardas para ti nadie más lo mira Puedes desear tener en tu mente unas mil cosas diferentes A ser transmitidas de forma automática a tu amor Y de repente y de repente la telapia no se ha inventado Y parece que tampoco te funciona Así están las cosas para ti Vamos ahora con Cánchel Cánchel, estos días es lo que más estás mirando Hacia las vacaciones de ver el año Puedes verte en tu pareja Y un cómplice de aventuras innecesarias En todas las partes y darle una sorprendente Inesperada sorpresa a esta chica Ahora vamos con un signo felino Un signo de fuerza, Leo Don Chino, Don Chino, Don Chino Discúlpeme, soñolita Yo me llamo Chinchurín, ¿tú cómo te llamas? Rebeca Rebeca y la Eta Yo soy Leo, ¿me puede decir mi signo? Ahorita, mismo veo una aula un poco extraña en ti Pero te lo voy a compartir a ti Ponga mucha atención Leo, tener a alguien a tu lado que te comprenda Esto es importante Entiende que si se me cae el bigote Me lo voy a lanzar porque se me está cayendo No me importa Tú sin puto arrepentido siempre han sido uno de tus sueños Más profundos que has dejado de hacer Y guiarte por tus pensamientos sobre la apariencia La apariencia Te gusta mucho apalentarla a ti Pero ese motivo no ha conseguido profundizar Todo lo que deberías Veo una aula que te guste dejarla de loco ¿En el aula o en el aula? En el aula, ¿te gusta dejarla de loco? Vamos Veo que tú tienes uñas en el amor ¿Cómo me ves en el amor? En el amor te veo perfecta Con ese cuerpo vas a conquistar muchas cosas más Así que yo mismo estoy sin puto No puede, no puede, no puede Vamos a hablar con el chingo Oye, Vilgo ¡Vilgo! ¡Vilgo! Ni siquiera eres capaz de dar la mano a tu pareja ¡Qué barbaridad! En momentos determinados En lugares tienes una tentación de recobro Y de extender la expresión del amor Un tanto retóglada para ti, mi amigo Es evidente que no es cuestión de darle la elote adelante en media ciudad Pero en algún momento estás, digamos, mal en tu vida, mi amigo Así que tienes de liberarte un poco más Vamos con el chingo de la balanza Libla Eres tan sincero Siento animales pleistóricos que andan atrás de mí Achachándome, pero no importa Puede ser importante para el chingo, mi amigo Puedes hasta hacer daño a terceras personas Decir lo que tú sientes Hoy puede de repente causarte un dolor terrible Te enlaces de medir un poco tus actitudes O si quieres que todo te funcione a la perfección Tienes que hacer las cosas bien Estás en un momento importante de tu vida En la cual tú no puedes fallar Lo que ya sea el detalle más sencillo o cerca, mi amigo Sigue mucha atención Vamos con el chingo del escorpión Escorpión Es un carácter Un carácter fuerte Cuando sales a la luz Puedes de repente ensomblecerte Tan seguido Te mueves en un muño de tu luz y oscuridad, muchacho Unas veces eres muy amigable Otras veces eres bien Pero bien, bien lo que tienes que hacer Porque si es posible que tu amor Te dé directamente Que no puede más común alguna de tus actitudes Trabaja ahí tu cuerpo Vamos ahora con Chagitalio Chagitalio Escucha unos monos brincar Bueno, no importa Mira Chagitalio La verdad es que en el amor Es algo complicado para ti Pero si no te arriesgas Sin nada Cambiará El dinero y el trabajo Te llegará No tener claro Tu destino puede ser un gran problema Cuando hay Ir de una dirección financiera Es mejor que no pierdes de vista Los objetivos En el momento en el que tú pienses Que algo no va de todo bien Volverás a dar tus inicios De maravillosa vida Que has tenido en el pasado Cambiamos a Capicoño Capicoño Lo talento real Es lo que más te gusta Si estás de repente pensando en cacharte O hacer algo especial en tu vida Durante estos días puedes empezar A pensar en una boda Una boda Qué lindo Por todo lo alto Me encantaría hacerte algunas celebraciones Más con estos familiares Que quieren darte lo mejor Importante Pasamos al signo del agua Acuario Tienes un carisma importante Y sorprendente Es cierto Entonces la clave Que hace que todo lo que tienes delante Cobre el sentido No es posible Que alguien se separe de tus ideas Sabes bien la forma de mostrarlas Y además Eres tan poco especialista en comunicación Trabaja más en eso Ahora vamos con el signo del pichis Oye ¿Me ves cómo te llamas tú? Alexa Alexa Soy tu amigo Chinchulín ¿Cómo estás? Don Chinchulín ¿Cómo estás? Dígame ¿Qué te puedo servir? Quiero que me digas Qué me predice para el futuro El futuro para tus niños Es muy bonito Te lo voy a leer Mira Insuportante No me suerte la manera Que me siento dificada contigo Puedes conocer la parte más emocional De las personas Yo creo que bonito Ser un león Siempre has visto eso Y significa que si tu pareja No Y si no tengo pareja Yo te la voy a conseguir No puedes recibir el amor de tu pareja En el momento Tienes tiempo para le accionar Y que conseguir Que se cinchere él contigo No tengo pareja No tengo pareja Ayúdeme No tengo pareja Te quieras poder conmigo Con Chinchulín Te voy a dar arroz blanco Todos los días Y otras colchitas Ah vaya Ok Gracias don Chinchulín Que te vaya bien No te me vayas a perder en el bosque No Tan linda Coño Y que la lolena Que pase Le voy a echar un par de cosas Pase la lolena Venga lolena Ahí viene la lolena ¿Tú me han dicho qué? Lolena ¿Por qué no me llamó Cuando era mi signo? Es que no Estaba yo este Concentrado con la Y la esta Y con la otra Chinchulina Eh ¿Qué le ve? No me golpee No me golpee Mira Te quiero Te quiero decir una cosa Para terminar Miren Yo siempre he sido A mi No es tu piel No estás Florianeta Una espeluz Tan grandiosas Malavillosas Que ganan De chuparse los dedos Así me despido Hasta la próxima Lo le notaré Bailemos pues Bailemos ¿Qué quiere bailar? No sé Lo que quiera Música oriental No sé ¿Qué me recomiendas? Criminal Ah criminal 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 Dice que vamos a la casino Vamos con la casino La casino La casino La casino La casino La casino Hasta la próxima Mañana Música Música Música